Manuela emigró a París y trabajó de costurera. Allí montó su primer negocio. Hoy la retucherie de Manuela cuenta con 300 establecimientos en 17 países. ¿Quieren saber cómo lo ha conseguido? Con veintipocos años, recién llevamos tres años casados, mi marido y yo. Mi marido tenía un oficio, era cortador de metidista, de zapato, trabajaba con su padre. Yo trabajaba por mi cuenta hacia Concepción, era modista, pero trabajaba en Concepción. Entonces decidimos abrir un pequeño negocio de zapatería aquí en Madrid, pero fue bastante bien. Teníamos dos hijas, entonces decidimos a un momento dado ir a conocer París. Nos fuimos como turistas a París, nos gustó y decidimos quedarnos ahí. Y enseguida mi marido empezó a trabajar en lo suyo, en su oficio. Yo empecé a coser también, terminando prendas en tiendas de ropa y ropa de moda y todo esto. Y en fin, poquito a poco fuimos abriéndonos camino, fuimos haciendo una situación. Yo tenía dos hijas, nos las llevamos, luego tuvimos otros dos hijos allí y decidimos quedarnos. Yo en ese momento trabajaba para una cadena de pret-a-porter, o sea, los trabajos, los arreglos. Y vi que mi capacidad de trabajo abarcaba un volumen muy grande de trabajo. Podía ganar mucho dinero, empezaron pagándome a la pieza, con lo cual ganaba un muy buen sueldo. Luego ya me puse un fijo, porque claro, era demasiado. Entonces yo empecé a cavilar, a darle vueltas a la cabeza que podría montar este negocio. Pero cuando lo hablé con mis jefes, pues dijeron que no, que no me dejaban marcharme. Y si esa era la vida que tenía, que podíamos también desarrollarla allí. Entonces nos asociamos, abrimos la primera tienda, que era zapatería. Se hacía arreglos de calzado, llaves, de marroquinería y arreglos de ropa. Desde siempre ha sido arreglos y transformaciones, en prendas de vestir. Entonces arreglos, pues todo lo que eso conlleva. Estrechar, ensanchar, acortar, alargar, así que... Sabía que era algo que iba a seguir adelante, pero tan rápido y con tan buena afectación por el público. Porque empezamos trabajando con un contrato con todas las tiendas que vendían moda. Pero es que luego, claro, el cliente del exterior, pues también empezó a entrar y también empezó a valorar mucho este servicio. Porque no existía, no había nada. La prueba fue que cuando nos reunimos con mis socios, que ellos eran personas de negocios, que llevaban ya muchos negocios y de experiencia, dijeron, este es el negocio del siglo. Y al cabo de los 10 años, trabajamos muy duro, eso sí es verdad. Entonces decidimos venirnos para España y hacer este negocio aquí. En el centro comercial La Baguada, a mí me pareció que sería una muy buena ubicación para abrir una tienda aquí en España. No quedaban locales, pero cuando les dije el proyecto para lo que era, se interesaron mucho. Y nos buscaron un huequecito, tenemos un avión de 17 metros cuadrados. Y ahí pues abrimos, cuando se abrió el centro, hace 25 años. Y también fue un éxito arrollador. Abría otro centro comercial en Puerto Banús. Fuimos, abrimos en Puerto Banús. Luego otra en Marbella. Luego otra en Sevilla. Luego otra en Málaga. Entonces, con todo esto, pues ya mis hijos fueron viniendo, sé de Francia también. Y mi yerno, pues pensó que era una idea, o sea, que era un negocio para franquiciar. Entonces empezamos a preparar un dossier, a preparar un proyecto. Mi hijo, el pequeño, ya en Inglaterra, se vino para España también, porque lo hicimos entre mis cuatro hijos y mi yerno y yo seis. Hoy estamos ya en 18 países, entre ellos la China, Marruecos, Casablanca, Argelia y negociando para los Emiratos Árabes. Ahí tenemos alrededor de 50 tiendas propias de la sociedad y en total 340 tiendas entre franquicias y tiendas propias. El secreto de nuestro negocio, no hay ningún secreto. Es un trabajo bien hecho, una organización, un sistema que está puesto a punto después de mucho trabajo, de muchos años de experiencia y nos diferenciamos, por ejemplo, de la típica costurera y que es un trabajo organizado, hay una imagen y hay un saber hacer. Cada etapa que ha pasado pienso, bueno, hasta aquí ya he hecho lo que tenía que hacer, pero al final luego siempre sigo, pero yo pienso que ya tengo 73 años, he llegado donde me había propuesto.